Tienes que poner mucha atención, pero Tiago, pon mucha atención porque como ya escucharon, a 100 días del mundial ya comienza esta fiebre que se siente también en los más pequeños de la casa. Si usted prepara un cambio de look para cabellera, bueno, para eso le decimos hola, buenos días a Gonzalo Gilardón y él es peluquero y viene con unos invitados muy especiales. Salma López, Andrés Castillo y Daniel Medina. Bienvenidos a todos. Oye, pero sé que te dicen, Gonzalo, de otra manera. Gonchu style. Gonchu style. Sí, para todos. Me encanta, gracias por estar con nosotros. Chicos, buena onda, gracias por estar con nosotros. Señora, usted quiere saber cuáles son los cortes mundialistas, ponga mucha atención porque vamos a comenzar con mi querido Daniel. Danielito, ¿cómo estás? Muy bien. Danielito, ¿tú a qué equipo le vas? A Argentina. Argentina. Entonces, a ver, yo quiero pensar que tú quieres un look como... Todo como Messi. Como Messi. Oye, mucha gente va a tu salón y te dice, oye, que quiero el corte de Messi, o de Ronaldo. Está muy de moda ahora con esto que tenemos a 100 días la Copa Mundial a usar los estilos de... Y el de él es de Messi. Acá tenemos el estilo de Messi, pero uno de los clásicos de Messi porque él estuvo cambiando, estuvo con un light color en la parte de arriba y ahora le hicimos un clásico acá a mi modelo. Le quedó muy bien y está listo para empezar el colegio. Y me encanta porque pueden ir al colegio así y a lo mejor no van a violar ningún reglamento. Te ves guapísimo. Por acá tenemos a mi amiguito Andrés. ¿Tú a quién le vas, Andrés? Le voy a México. A México. Eso, son de los míos. Pero el día de hoy te vamos a hacer el corte de uno de tus jugadores favoritos, que no es de México, ¿verdad? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Acá todavía estamos trabajando un poquito en el look. Estamos también manteniendo algo clásico, pero es un poquito más atrevido este corte. ¿Y qué lleva el Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo lleva una línea acá que la vamos a hacer. Es como de ladito, ¿no? Él siempre está como peinadito de ladito. Y bueno, acá estamos trabajando en la línea. A ver si la pueden ver. A ver, ahorita la mostramos, ahorita que tú te quites de ahí para que... Es como un rebajadito, ¿no? Un rebajadito, una marca para que le quede el estilo marcado hacia la derecha. O sea, más fácil de peinar. Ahorita se lo mostramos para que lo vea. Y me imagino que mucha gente llega con sus niñas, con sus niños y dice, yo me quiero parecer a Neymar. Y más ahora que ya va a empezar Qatar 2022. Que acuérdese, puede ver usted por Telemundo ya muy, muy, muy pronto. A ver, vamos a mostrárselos a la cámara. A ver cómo va quedando. Vamos a girar aquí un poquito. Ahí, 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 ahí te tenemos. Ay, ve que padrísimo. Y te quedó perfecto, ¿eh? Me encanta. Va quedando. Oye, pero bueno, yo no me puedo hacer un corte como ni el de Messi ni el del cristiano, pero sí me puedo hacer trenzas como mi amiga. Eso te iba a decir. Salma, ¿tú a quién le vas, Salma? A España. España, ole. Así como Carlota, que me dijo que le va a España. ¿Qué podemos hacer con las niñas? Creo que hay más variedad, ¿no? Bueno, acá pueden ver. Las mamás a veces, las nenas le dicen, mamá, quiero el pelo pink, mamá, quiero algún color. Y el cabello de colores. Claro, de colores. Entonces, para no llegar a ese extremo de la decoloración y ellas puedan estar contentas y verse diferente, le podemos hacer trencitas, trencitas de colores. Está muy de moda también el que se usa la extensión de color y se le trenza con la extensión y el pelo de ella y le queda el pelo de colores. Oye, me gusta la idea de los listones porque me parece muy mono. Lo pueden trenzar como tú dices o también dejárselo así, que es como motitas, que se le ve padrísimo. Y es súper fácil de hacer, lo pueden hacer las mamás en la casa para que las chicas vayan listas para el colegio. Gochi, muchísimas gracias, Gochi Stahl, por estar aquí con nosotros. Chicos, vamos a seguir viendo el fútbol aquí en Telemundo. No, 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 no.